Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo este bonito faro Vamos a ver como se hace Para empezar vamos a emplear parafina de 56 aquí en bloque Podéis encontrarlo en ferreterías, podéis encontrarlo en tiendas de manualidades, en grandes superficies Este molde muy típico cilíndrico Esta vez crayolas También podéis utilizar perfectamente anilinas Esencia especial para velas, brisa del mar Trastilina, mecha Esta vez no es la universal, es una mecha Q3 Más gruesa Y cera maleable Para hacer unas decoraciones La parafina siempre la calentamos al baño maría Temperatura baja Aquí ya se nos ha fundido un poquito Voy a retirar algo de la cera fundida para más adelante En este molde para jabones que siempre tengo a mano para toda la cera que me sobra La abierto aquí Y así puedo volver a utilizarla más adelante Así es como preparo yo mis pastillas de parafina Las dejo en estos bloques y son más cómodos de emplear después Seguimos fundiendo la cera que nos queda Ahora sí, ya está toda Ahora sí, ya está toda Ya veis, está líquida, líquida Y vamos a emplear la crayola negra Vamos a utilizar primero un trocito Vamos a ver si necesita más Igual con este simple trozo ya nos llega Removemos Y ya veis que rápidamente se integra Pero bueno, queda un poquito transparente Voy a añadirle un poquito más de crayola Estas crayolas son las de los niños pequeños Las de... Las del cole Bien, así Yo creo que nos va a llegar Removemos bien Que se integre bien la... Se deshaga bien la cera Y se integre bien con la parafina Vamos a emplear ahora aceite Este es aceite para corporal Este en concreto es para... Para utilizar con los bebés Podemos utilizar cualquier tipo de aceite No recomiendo el de cocina Porque no queda muy bien Y vamos a enhebrar La mecha con una aguja Si no tenéis una aguja así grande Podéis emplear una aguja de coser lana Así Y desde fuera hacia adentro Ponemos la aguja Como es bastante largo el recipiente El molde Me voy a ayudar De estas tenacillas Y así Estiramos de la... De la mecha Para poder sacar la aguja Y ahora con un pincho De estos Que podéis encontrar tranquilamente También en grandes superficies Pinchamos la mecha Por el centro Y la sujetamos a nuestro molde Ahí En la marquita que ya traen estos moldes Esto es un molde que yo recomiendo comprar Se da mucha utilidad Digamos que es de la mecha Por la parte inferior Y ahora que tenemos tensa la mecha Con el molde Le ponemos plastilina A ver Podéis utilizar menos plastilina Yo es que ya... Ya empleo esta Así Así me aseguro que no... No me salga... Cera por el agujero de la mecha Bien Una vez que ya está aceitado el molde Ya tiene la mecha Ahí bien colocada Y centrada la mecha Vamos a emplear la esencia Esencia especial para vela Recuerdo Tiene que ser una esencia especial Las otras nos integran bien con la parafina Removemos bien Y vertemos Pues Muy poquita cantidad En total Sería entre la punta del faro Y la pared En la pared que nos quede como un centímetro Y medio Dos centímetros Podéis hacerle unas marquitas en el molde Antes de verter la cera Para ayudaros Lo que nos ha sobrado Lo guardamos Le enviamos bien a nuestro recipiente Para que ahora el color blanco no se manche Y bueno ya tenemos Lista parte de la parafina Que hemos fundido Que hemos fundido Y le añadimos La mitad de la crayola blanca Esta cantidad es un poquito menos que la negra Me refiero a la cera Ves que vamos a necesitar muy poquito Aún así de esto nos va a sobrar Por cierto Añadirle también a esto esencia Para que toda la vela tenga esencia Lo removemos bien Y ya Ahora a verterlo Hemos esperado a que enfriara el color negro Antes No se os ocurra Echar el color negro Y a continuación el blanco Tenéis que esperar a que la capa de negro Se nos enfríe Bien Lo mismo Dejamos que enfríe La capa blanca Y ponemos a calentar Una pastillita de esta de las mías En rojo Y también Como un centímetro y medio de groso Esperamos que enfríe Y otra capita más Esta vez De blanco Como esta parafina No está blanca blanca Le he añadido más Más crayola Me refiero Más colorante Esencia Y a verter Ahora sí Esto Va a ser como Unos 3-4 centímetros De cera blanca Queríamos que la franja roja Y la negra Fueran más finas Bien Ya está Vamos a coger Lo que nos sobró Antes de la pastilla roja A fundir Bueno Hemos esperado que el blanco Acabara de estar Bien sólido Ya veis que lo he podido levantar Sin problema Ahora sí Está ya bien fundida La cera Y vertemos Y vertemos Bien Listo Otra capita Capa De un centímetro Centímetro Y medio Más o menos Y ahora nos falta El blanco En esta ocasión Hemos utilizado Tres pastillas De parafina Y ya le añadimos La crayola blanca Si no tenéis crayola Y tenéis anilinas Muchísimo mejor Esto de las crayolas Es para Para economizar La vela Ahora con el trocito Negro que nos quedaba Lo calentamos Y vamos a hacer La última capa Hasta el borde Del molde Así Más o menos Y dejaremos Enfriar Bien Hemos dejado Enfriar Ya veis que Se me ha ido Bastante la luz Y hacemos Vamos a rellenar Esta oquedad Que ha hecho La vela Con más Cera En color negro Es normal Que se hunda En el medio Las velas Y ya está Ya Ya se nos ha Se ha sentado La cera Se ha enfriado Se ha solidificado Y aquí tenemos Lo que va a ser El faro La base Le quitamos Le cortamos La mecha Por la parte Inferior El exceso Y eso Andemos un poquito La mecha Con la ayuda De tijera De tijera Aún después Tendré que Pasarle un poquito Un trocito El cuchillo Para quitar Un trocito De cera Secamos ahora El aceite Que haya podido Quedar en la cera En lo que es Nuestra vela Ahí Ya le quitamos El exceso Para que no Baile tanto Así Mejor Y vamos Y vamos A cortarle También El exceso Por la parte Superior De mecha Ahora Con un cuchillo Cortamos Por la división De los colores Para que nos quede Más Limpio El corte De colores Porque al ir enfriando Se ha ido Mezclando un poquito Una cera Con otra Simplemente Con el cuchillito Lo pasamos Y ya veis Que sale perfectamente Y nos queda Una línea Mucho más definida Y bonita Y esto Veis Ahí se fue Un poquito De cera Pasamos el cuchillo Quitamos El sobrante Ahí Y ya está Y está mucho más Pulida esta vela Así Bien Ahora ¿Qué nos falta? Podríamos dejar así La vela Y estaría perfecta Pero vamos a Decorarla un poquito Vamos a hacerle Unas ventanas Y una puerta Con un cuchillo Y la cera Maleable Yo esta la preparé En lámina Para que me fuera Más fácil Manejarla Cortamos Una tirita De cera Y de esta tirita Vamos a hacer Las dos ventanitas Y la puerta Redondeamos un poquito Por la parte superior Para aprovechar A ver Que con el cuchillo Lo voy a hacer mejor Lo que es la parte redonda De la ventana Así más o menos Y ahora cortar Una ventana A ver Ahí Ahora Una ventana Y utilizamos esta Sobre la La tira La que nos queda Para marcar Y que nos Nos mida lo mismo Las dos ventanas Ahí por abajo Y recortamos un poquito Por Por la parte superior Aquí tenemos Dos ventanitas Recortamos lo que nos sobra Así Y ya las tenemos Y ahora la puerta Pues lo mismo Vamos a redondearla Por la parte superior No va a llevar mucho adorno Esta vela Podríamos Si quisiéramos Recargarla más Pero no le hace falta Y ahora Colocamos Situamos Como es Cera maleable Con el calor de las manos Ya se Pega A la A la vela madre Ahí con Cuidadito Que resfale un poquito Abre Ahí le faltaba Esta puntita Ahí Para que quede más redondita La parte superior De la puerta Y la situamos Y ahora las ventanas Una a un lado A una altura Y la otra En el otro lado A distinta altura Bien Aprovecho Darle al like Si está gustando Este vídeo Y estos vídeos Que también es para Los algoritmos Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Bueno Y una cosa muy importante Esta vela La habéis decidido Vosotros Yo en el En la comunidad Os hice esta encuesta Sobre tres velas Y ha ganado el faro Más adelante Las que propuse También las haré Ahora voy a hacer Un pequeño adornito Con conchas Por eso le he puesto Esta fajita En la parte inferior De cera maleable Para que se me peguen Bien las conchas Y aquí está Nuestro faro Pues lo dicho Si os ha gustado Pulgar para arriba Like Y suscribiros Y por supuesto Muchas gracias A los que estáis ahí Espero que me sigáis viendo Y chao